Muy buenas amigos, lo que vamos a ver hoy en PS3 es una locura, no te pierdas este vídeo si eres usuario de PS3. Este vídeo si lo quieres aplicar necesitas un requisito indispensable y es tener custom firmware en tu PS3 y además en PEX o DEX. Si te fijas en el menú principal podemos ver este texto en la esquina derecha inferior. ¿Quieres ver cómo desbloquear, bloquear e incluso eliminar trofeos? Pues enseguida lo vemos y vais a ver qué fácil es. Pero antes os dejo un vídeo del patrocinador de este vídeo, Mi Cage Shop. No expongas tus fotografías, documentos, datos bancarios utilizando software potencialmente peligroso en tu PC. En Mi Cage Shop podrás adquirir tu software al mejor precio. Con el código de descuento SCZ55 podrás comprar Windows 10 Pro por tan solo 7 euros, un precio imbatible. En minutos tendrás tu clave OEM para activar Windows de forma legal y legítima. Compra con seguridad. Ya muchos usuarios lo hicieron y están satisfechos. No expongas tu PC. Bueno, el primer requisito como os decía es tener custom firmware, pero además debe ser específicamente la versión PEX o DEX. En el comentario fijado dejaré el enlace del foro oficial de PSX Place para que podáis encontrarlo. Lo primero que tenéis que hacer, si no lo tenéis, es instalarlo. Como os digo, instalar directamente y como recomendación la versión PEX. Una vez instalado iremos a herramientas de custom firmware, entramos a la opción herramientas de dumpeo y aquí seleccionaremos exportar ERK, es decir, el EID root key. Le damos y esperamos se exporte. Yo la extraigo con un USB insertado. Yo te lo recomiendo hacerlo así. Una vez con el mensaje de dumpeo exitoso, iremos a la opción herramientas CX2 DEX y entramos. Aquí seleccionar la opción convertir a DEX y teniendo la ERK en el USB el proceso será rápido y sencillo. Nos saldrá un mensaje que se ha realizado con éxito la conversión y se reiniciará la consola. Una vez reiniciada la PS3 ya podemos ver en la esquina derecha inferior que nuestra consola está en DEX. Ahora iremos a colección de trofeos. Entramos al juego que queramos y seleccionamos el logro a desbloquear. Le daremos triángulo y mirad que sorpresa nos sale la opción UNLOCK. Simplemente dando a UNLOCK ya tendremos el logro desbloqueado. Incluso podrás eliminar el juego de la lista de colección de trofeos. Y así de fácil desbloquear cualquier trofeo que quieras. Si un juego lo tienes en tu lista y nunca lo vas a jugar y te molesta verlo siempre estará al 0% pues puedes eliminarlo y de que desaparezca de esta lista. A mi me encanta poder borrar estos juegos que están ahí pero que nunca los jugaré. Simplemente está ahí porque alguna vez puedes los proveer. Y como veis súper fácil con este Custom Fingua PEX de Evil Nut. Una maravilla. Desbloquea el logro que quieras. Pero es que incluso puedes volver a bloquearlo. Una locura. Haz con tus trofeos lo que quieras sin límites. Y bueno amigos hasta aquí este vídeo. Si te gustó deja tu like para apoyar el contenido. Suscríbete si aún no lo estás para no perderte futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo día amigos. Hasta la próxima.